Variedad te ve lo que hay que ver. Porque lo hicieron tan bien ayer, que hoy vamos a hablarles, señores, de la alimentación deportiva. Vamos a ver. Estamos en pelota. Así es, así es. Mira, Reyes, sabes que los atletas gastan mucha energía y necesitan una pronta recuperación. Entonces, entre los nutrientes que más se necesitan están las proteínas y los carbohidratos. Los carbohidratos están divididos en los carbohidratos simples y los de absorción lenta. Estos son los de absorción lenta, los que más se usan cuando estamos haciendo entrenamientos. Suponiendo que todo aquí, todos nosotros y ustedes hacen entrenamiento porque debemos de tener una actividad física regular. Entonces, estos carbohidratos que son recomendados son los mismos que normalmente comemos. Esto no es nada raro. La papa, los arroces, las pastas. Pero tenemos que tener en cuenta que estos carbohidratos son, nosotros comemos un arroz hoy. Y tú tienes que tener en cuenta que eso te va a utilizar mañana, pasado en tu entrenamiento. Ahora bien, si tú quieres comer bien y quieres también tener un buen régimen de peso, estos carbohidratos, ¿lo debes de tener cuándo? A ver si te acuerdas, que eso lo hablamos el otro día. Yo quiero, oye, yo quiero que tú me lo expliques bien. Porque fíjate una cosa. Esta mañana estaba hablando en el gimnasio también de los carbohidratos. Entonces, la gente hace como un arroz con mango. Y tú que tienes esa gran facilidad de comunicación, recuérdaselo por favor. Claro, pueden tener una porción de carbohidratos simples de absorción lenta, perdón, en el momento que ustedes van a entrenar porque van a utilizar esas calorías y se van a quemar. Ahora bien, si usted está entrenando y le dan un mareíto como a cierta persona, le dan un vasito con glucosa, una cucharadita de azúcar, esos son los carbohidratos de absorción rápida. Una fruta o algo así, que es lo que a veces tenemos a mano cuando tenemos una actividad física intensa, ¿no? Entonces, como aquí somos chefs y esta es cocina inteligente, le recordamos que para tener una cocina inteligente debemos de alimentarnos sanamente. Pues, ¿cuáles son los alimentos que nosotros debemos de ingerir, verdad? Para alimentarnos de una manera sana y que nuestro cuerpo rinda. Los carbohidratos y las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son aquellas que nos van a, digamos, en un lenguaje que nos perdonen los científicos, alimentar nuestras células. Estos son antioxidantes también y van a combatir los radicales libres que están cuando uno tiene un agotamiento físico bastante extenso, que es lo que sucede con los atletas. Entonces, necesitamos alimentarnos, ya sabes, con proteínas y con carbohidratos. Obviamente, de una forma que nosotros dentro de esas proteínas tengamos los componentes de la vitamina B, que tengamos vitamina A, vitamina C, que es sumamente también importante, como dijimos, por el tema de los antioxidantes. Pero lo que sí debemos de tener en cuenta es el momento de nuestro entrenamiento y las cantidades que al ser atletas, ser deportistas, pues deben de ser un poquito más grandes que una persona que está en un régimen que quiere mantener peso o que quiere perder peso. Yo me preguntaba, Wendy, que por qué algunos peloteros comían tanto. Comen muchísimo. Digo, es que comen mucho, les caima mucha ganadería, ¿verdad? Exactamente, exactamente. ¿Qué están haciendo? En el momento que ellos están entrenando, que están trabajando, ellos están quemando todas sus reservas de energías, Reyes. Entonces, ya, cuando ellos terminan y van a comer, pues necesitan llenar su reserva y adquirir, y por eso es que comen muchísimo y pueden comer de todo, se pueden dar el lujo de comer de todo. Porque usted se imagina lo que es un juego de dos horas y media, un juego de béisbol, y aparte del juego, ellos tienen unos entrenamientos, no sé, no estoy segura de cuántas horas son, pero son aproximadamente como cuatro horas. Sí, sí, sí. Corriendo, haciendo atletismo, porque en el entrenamiento que les dan a ellos, tienen atletismo también. Entonces, no le pongas que una ensaladita, que un sándwich de pechuga, no, ellos comen de todo, mira, ellos comen, tú no te imaginas. Yo he visto, yo he visto. Lo que se ve en ese dogado. Yo le he dado servicio a un equipo, a un equipo anteriormente, a veces ellos probaban porque no era básicamente para los peloteros, pero sí, estuve y he visto Sancocho, Patica, este, todo tipo de carnes que se le hacen unos buffets increíbles y deliciosos, y ellos, señores, esta gente no juega, porque esta gente suja la vida, para ellos es un juego, entonces deben de alimentarse bien. Entonces, vamos a ver algunos de los platos que hemos traído hoy, que esas son como las alternativas que tenemos para los deportistas. Mira, empezando con que nos vamos a desayunar, esto es solamente una parte del desayuno. Bueno, aquí tenemos unos pancakes hechos de fresa, con fresa, ¿no? Usted utiliza la misma mezcla que utiliza para pancakes y le puede agregar ya unas fresitas batidas con una clara de huevo y va a obtener ya un pancake de fresa. E hicimos una mermelada de mango, es completamente casera. Ahora bien, esto es un pancake de fresa para los atletas, pueden ellos también acompañarlo con unos huevos revueltos, también con un cafecito y con un chocolatito. Recuerden que ellos requieren muchísimos más nutrientes en cantidades que nosotros, las personas, los mortales, los simples mortales. Pero ahí hay un, esta es una buena alternativa, al igual que para su familia, cuando usted va a hacer ejercicio o cuando sus hijos van al colegio, es excelente. Bueno, ya lo saben, todos estos deportistas que están en sintonía con nosotros, de las diferentes disciplinas, llévense de Wendy porque lo que nosotros queremos es, en Cocina Inteligente, que ustedes coman bien, que se hieren bien, pero que sigan con el vigor y naturalmente que puedan continuar con todo lo que es la práctica, todo el calentamiento. Claro que sí. Si se pone demasiado, tú hablaste de un sancocho, un sancocho lo va a poner lento. No, 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 ¿quién dijo? Cuando ellos terminan de, cuando ellos terminan de, de toda esa energía que ellos, que ellos invierten en esos juegos, un sancocho, mire como un té para ti, ellos necesitan eso. Y si pueden desayunarse con un sancocho, también se van a desayunar con un sancocho, porque ya luego del mediodía ya ellos empiezan sus prácticas y eso es lo que su cuerpo requiere. Bueno, ¿y quién quema más calorías? ¿El basquetbolista o el bebebolista? No te sé decir, porque eso ya sería medicina deportiva. La verdad es que en Wildemar no te sé responder, pero te puedo decir que van muy, muy de cerca, porque lo que nosotros vemos, señores, en la televisión o cuando vamos a los partidos, es el resultado final. Previamente a esto, hay horas intensas de práctica. De calentamiento. Claro. Vamos entonces con el segundo plato para mis deportistas. Vamos a ver. Mira, ahí tenemos nosotros, este es un corte de vacío, ¿no? Y entonces ahí tenemos, tú has visto las ensaladas que hacemos de papa normalmente, o que le decimos ensaladas rusas. Pues ahí tenemos esa ensaladita, pero adivíname con qué. ¿Con qué se acompaña? Con lo que a ti te encanta, con yukita. Esta es una ensalada de yuca, señores, que tiene la sour cream, tiene la clara de huevo, tiene alcaparritas y es una buena fuente de mucha energía porque tiene carbohidratos de absorción lenta, como dijimos, y es excelente también por la carne, ¿no? Por la cantidad de proteína, de gramos de proteína que le va a proveer a este atleta. Esto, así como lo ves, Reyes, puede ser un almuerzo o también puede ser un desayuno para uno de sus atletas. Yo me voy con el almuerzo para mí. Sí, no, para ti es un almuerzo. Un almuerzo natural. No vamos con el tercer plato. Vamos a ver este, entonces. Mira, ahí está un poquito dobladito y ojalá puedan arreglar la foto. Pero mira, ahí estamos con una avenita. Sabes que la avena ha sido, por tiempo, por siglos, podemos decir, una buena compañía de las casas para aquellas personas que están entrenando. Y estos mismos muchachos, cuando están en los campos de entrenamiento, desayunan mucho con avena. Esto es lo que le dan, aparte de la avena, estamos aquí hablando de los platos principales, pero obviamente eso, esa fuentecita de avena no le va a resolver, no le va a resolver un pelotero, ¿no? Es un poquito. Por ejemplo, eso es, sí. Pero ahí tenemos ya nosotros una avena que la hicimos en vez de leche con yogur y le agregamos trocitos de piña. Ahora bien, ¿cuál es el complemento de esta avena? Pueden ser dos tostadas de pan. Ya ahí nosotros tenemos el componente proteico que viene siendo el yogur y tenemos la porción de fruta. Entonces, sí, vamos a necesitar un poco más de carbohidrato para los requerimientos de los atletas. Y aparte de eso, por supuesto, se pueden beber su té verde o su cafecito o, además de ello, un juguito. Vayan tomando nota que todo esto se puede hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al play a ver si los muchachos se están llevando de nosotros. Yo creo que sí, son muchachos. Vamos a ir a las canchas también a ver si también los muchachos se están llevando de nosotros. Maravilloso. A ver qué están comiendo. Y vamos a traerles esa información a los amigos acá. Entonces, nos vamos con el próximo plato. Ahí sí voy yo. Ahí sí vas tú. Pues mira, ahí tenemos otro corte de vacío. Ese fue un almuerzo especialmente para atletas que hicimos, un almuerzo para fisiculturistas. Nosotros tenemos ahí un buen corte de vacío. Lo tenemos acompañado de aguacate, de una ensaladita de aguacatico con tomatico. Y por el otro lado tenemos unos zucchini salteado. Aparte de eso, también se acompañó, que eso no se ve, con un puré de batatas. Esto es, como les digo, o un almuerzo o un desayuno para un atleta. Debo de insistir en eso porque eso es dependiendo de la hora que van a practicar. Y acuérdense que ellos necesitan una ingesta de calorías mayor que la de nosotros. Si es para nosotros, eso no lo podemos comer perfectamente así, sin más nada. Para un atleta, pues necesita ya una fuente de carbohidratos, que en este caso fue un puré de yucas. Pero ahí ya tenemos las proteínas que nos está aportando la carne. Tenemos un poco de carbohidratos con los zucchini. Y tenemos, por supuesto, tenemos la vitamina C y las vitaminas del complejo B y complejo A con esta ensalada de aguacatico y tomatico. Yo esa carne la pongo tres cuartos. Sí, exactamente. A mí esa carne ahí está, es término medio. A mí me gusta sellada, no, a mí me gusta sellada. Yo casi me la como cruda. ¿Cómo va a ser? Sí, he aprendido a comérmela así, me gusta muchísimo. Bueno, entonces aprovechamos. Digo, yo tengo la boquita de agua, ¿eh? Hay que comprar carne. Aprovechamos, nos vamos a la pausa. Recuerden que estamos aquí en Cocina Inteligente con Wendy Méndez para que ustedes que son atletas, ustedes que son personas que están también en sus casas, puedan alimentarse, pero sanamente. Volvemos. Prolet peuvent ver.. Sincronización Mexican Pioneer